Muy particular, vamos a darle la bienvenida a Nicolás Figueroa, que es luthier de la provincia de Tucumán. ¿Cómo te va? Buenos días, bienvenido. Hola, buen día. Bueno, te voy a preguntar primero que nada, ¿en qué consiste el oficio de ser luthier? Bien, bueno, yo estoy en la carrera de luthiería de Tucumán, y el oficio de ser luthier consiste en hacer instrumentos, básicamente. Bien, vos me estabas contando entonces que estabas estudiando una carrera, ¿me podés contar con respecto a esto, dónde se la dicta, qué clases tenés quizás, qué es lo que ves dentro de lo que es la carrera? Bien, se estudia en la Facultad de Arte en Tucumán, la carrera estaba desde hace muchísimo tiempo, más de 70 años, pero como que no se conoce mucho, entonces no es de las carreras más populares, digamos, y somos... ¿Cuántos años se estudia para ser luthier? O sea, el tiempo académico son cinco años. En el primer año se construye una guitarra, en el segundo otra guitarra y un violín, en el tercer año se construye otro violín, va, depende de la carrera, digamos, y después viola y chelo. ¿Y esa guitarra que vos tenés ahí la construiste vos? Esta es la segunda de la escuela, sí. Hermosa. ¿Y con qué materiales trabajan ustedes para construir los instrumentos? Eso, bueno, generalmente se usan madera, madera de cedro para el mango, bueno, herramientas, obvio, un cepillo, una escuadra, todo lo que sirve para trabajar madera. Y lo que hace a la construcción, digamos, son las propiedades de cada una, lo que sería la dureza, el color. Supongo que estos elementos deben ser bastante caros, ¿estos los costean ustedes, los costea el Estado? ¿Cómo es la cuestión? Sí, los costeamos nosotros, bueno, sí, hay becas, es difícil un poco acceder a las becas, y mayormente los materiales los consiguen los alumnos, digamos. Y yo supongo que para que un instrumento suene bien, ustedes tienen que tener un poco de conocimiento en música, tienen que saber tocar quizás, como para poder hacer una guitarra, tal vez un violín. No necesariamente, o sea, para defenderlo después sí, digamos, pero para empezar a construir o construir, no se necesita conocimiento de música, sí un poco de medidas, y hay materia en la escuela que es ejecución de guitarra, ejecución de violín, ejecución de cello. ¿Tienes idea aproximadamente cuántos luthieras hay en la provincia de Tucumán? Cuatro o cinco por barrio, más o menos. Ah, cuatro o cinco por barrio, ¿bastante? Pensé que eran menos. Sí, sí, o sea, se ven un poco, no sé bien la cantidad exacta, pero así, en cada lugar hay algunos cuantos. Y hoy por hoy, por ejemplo, arreglar un instrumento musical, una guitarra, un violín, más o menos, ¿cuánto cuesta? Y teniendo en cuenta que, no sé, un encordado de guitarra, por ejemplo, sale 15 mil pesos, así, más barato, ¿viste? Pero viste que por ahí las guitarras se despegan, o los violines. Eso, y depende, bueno, del trabajo, porque cada trabajo es personal, ¿viste? Y es diferente, pero más o menos las calibraciones, así, las cuerdas, digamos, están a 15 lucas, y de ahí el trabajo que se hace de reparación, calibración, eso se cobra, digamos, de acuerdo al trabajo. Bien, y en cuanto al oficio en sí, hablés un poco de la actualidad, ¿se puede vivir de eso? Se puede, se puede. Lo que mayormente hago yo, digamos, es, eso, justamente, trabajos de calibración, de reparaciones, por ahí pintura, de guitarra mayormente, si me llegan a otro instrumento, bajo, carrinito. Trajiste para, perdón que te interrumpa, trajiste para mostrar también un violín que estás armando, ¿puede ser? Sí, ese, sí. ¿Lo podemos dar a conocer a la audiencia? Bueno, ahí vamos a mostrarlo, bueno, ya le colocamos bien el micrófono, pero él trajo un violín que está armando, ¿no? Para que más o menos conozcamos el paso a paso del armado de los instrumentos de esta carrera hermosísima que es el oficio de ser luthier. Estamos con él que, bueno, está estudiando esta carrera en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Facultad de Bellas Artes, y acá nos va a mostrar entonces cómo va el paso a paso de este instrumento tan bello que es el violín. Tenemos muchos instrumentos, ¿no?, que llevan a cabo los luthier, que realizan, pero, bueno, en este caso él nos ha traído la guitarra, que ya la vimos, y ahora nos va a mostrar entonces cómo es la construcción de este violín que está llevando a cabo. Vamos a ver entonces cómo es. Acá lo tenemos para mostrar. Vamos, ahí está, a mostrar, señor director, entonces las partes del violín que está realizando Nicolás. Y acá lo podemos ver. A ver, Nicolás, contanos un poco acerca de este trabajo que estás desarrollando. Bien, esto serían las tapas, digamos, tapa y fondo del violín. Esto es madera de pino abeto y esto es madera de talco desde acá, de Jacarandá. ¿Y después qué sigue, después de eso? Y, bueno, ya hice el mango, ya hice unos mangos, digamos, que llevo acá. Lleva, bueno, hay que hacer la, bueno, la matriz para poner unos tacos, para espaciar esto, digamos. ¿Podemos mostrarlo bien así? Dale un poquito de vuelta así para que la gente lo pueda observar. Increíble, ¿no? Este trabajo, bueno, acá estamos viendo una primera parte, ¿no? De el paso a paso del armado de un violín. Y en cuanto a los instrumentos, ¿cuáles son los más requeridos? ¿Cuáles son los que más te piden? En guitarras, por lo general, es lo que hay, digamos, en casi todas las casas. Y, sí, también en las orquestas, bueno, se necesita mucho el trabajo de puesta a punto, todo, para sonar bien, digamos, por ejemplo, en un violín o en... Y ya, como para ir cerrando, ¿qué otros instrumentos fabrican los luthiernos? Y, bueno, se pueden... En la escuela se construye guitarra, violín, viola, cello y instrumentos latinoamericanos, que sería ukelele. Va, no, ukelele, no, otra vez, no, en la escuela, pero se construyen cuatro venezolanos y charango. Bueno, la verdad que ha sido fascinante esta entrevista para conocer un poco más, ¿no? Todos los días se aprende algo nuevo. Muchísimas gracias por haber venido. No sé si, para cerrar, querés resaltar quizás alguna red social o algún contacto. Facebook, Instagram. Pero, no, todo bien. Muchas gracias. Gracias a vos, entonces, por haber venido y ahora sí, chicos, seguimos con ustedes. Gracias.